¿Qué significa la apertura de este centro de exposiciones con Sabor Barranquilla? ¿Qué significa la apertura de este centro de exposiciones con Sabor Barranquilla? ¿Qué significa la apertura de este centro de exposiciones con Sabor Barranquilla? ¿Qué significa la apertura de este centro de exposiciones con Sabor Barranquilla? Ya que estará abierto el día de hoy, mañana y también pasado mañana en el horario desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, en donde el departamento invitado es el departamento del Cesar. Por lo pronto continúen ustedes con más información en estudio.